En este vídeo vamos a seguir avanzando sobre el primer tema del curso de programación y lo que haremos en concreto será realizar una serie de ejercicios de repaso para poder asimilar todo el contenido que hemos visto hasta ahora. Bien, vamos a ello. En primer lugar tenemos esta actividad diseñar un algoritmo que sume los números pares entre el 1 y el 10, es decir, que sume pues 2 más 4, más 6, más 8, más 10. Esto lo podríamos aplicar a cualquier cantidad, podríamos haber puesto aquí en vez de un 10, un 1000 y funcionaría exactamente igual, el código sería prácticamente el mismo. El problema es que como quiero mostrar el seguimiento a través de una tabla no puedo poner una cantidad muy grande, pero que sepáis pues que en realidad este algoritmo serviría para cualquier cantidad que pusiéramos. Bien, y como siempre pues lo mejor sería que pausáis el vídeo, intentáis resolverlo y ya luego veréis la solución. Nosotros vamos a pasar ya con el algoritmo y aquí en primer lugar tenemos una solución con bucle mientras. En primer lugar el nombre del programa, calcula suma pares 1, luego he creado dos variables de tipo entero que son contador y suma y luego en el cuerpo del algoritmo en primer lugar inicializamos la variable contador a 2 y la variable suma a 0. Aquí lo inicializo a 2 porque realmente quiero empezar a sumar a partir del número 2, luego ya será el 4, el 6, el 8, etc. Mientras que en suma pues iré guardando el acumulado. Entonces lo que hacemos es a través de un bucle mientras comprobar que ese contador sea menor o igual que 10. Cuando llegue a 10 todavía permanecerá dentro del bucle ya que hemos puesto menor o igual pero cuando ese contador sea 11 entonces ya saldremos fuera del bucle. Entonces una vez tenemos decidida la condición del bucle, dentro además pues vamos a introducir una estructura de control alternativa, un sí, dependiendo de si se cumple esta condición o no se ejecutará esta instrucción. Cuando lo que tenemos entre paréntesis de vuelva un through ejecutaremos esta instrucción que está tabulada suma más igual a contador. Si esto es falso pues no se ejecutará esta instrucción y directamente irá a contador más más. Luego subirá arriba y si continúa cumpliendo esta condición permanecerá dentro del bucle. En el momento que esto sea falso iremos ya a la instrucción de escribir. Para que lo veáis a través de la tabla pues vamos a ver aquí el seguimiento del algoritmo. En principio la inicialización es a 0 y a 2, suma y contador, y luego ya entramos dentro del bucle. ¿10 es mayor o igual que contador? Sí, contador es un 2, por lo tanto entramos dentro. ¿Qué hacemos luego? Comprobar si contador módulo 2 tiene de resto 0. Es decir, si yo divido contador entre 2 el resto dará 0 o si da 0 se ejecuta la instrucción y si no pasamos directamente al incremento. Entonces en este caso contador 2 dividido entre 2 cabe a 1 y el resto es 0, por lo tanto se cumple. En esta primera instrucción lo que hacemos es a suma, que es 0, sumarle el contador. Esto recordad que es equivalente a suma igual a suma más contador. Por lo tanto en suma se guardará 0 más 2, que es un 2, y luego ya el incremento que se va a hacer siempre en cada una de las pasadas. Contador de 2 pasa a ser 3. Entonces en esta pasada al final el resultado es en suma un 2 y en contador un 3. Subimos de nuevo arriba. Contador hemos dicho que vale 3, continúa siendo 10 mayor igual que 3, por lo tanto entramos. ¿Qué sucede ahora? Que contador, que es 3, módulo 2 no da 0, da 1, porque 3 dividido entre 2 cabe a 1, pero sobra 1. El resto no es 0, por lo tanto esto no se hace. En este caso suma continuará siendo 2, lo que sí se hará, será incrementar el contador, que ahora será 4, porque esta instrucción se ejecuta siempre. Volvemos de nuevo arriba. ¿10 es mayor o igual que 4? Sí, por lo tanto entramos. Ahora comprobamos, contador que vale 4, módulo 2 es igual a 0, sí, 4 entre 2 es 2 y sobra 0. Por lo tanto ahora sí que hacemos suma más igual a contador. Es decir, guardamos en suma el valor de ella misma más el valor actual del contador. Como contador vale 4 y suma vale 2, pues 2 más 4 es 6. Luego incrementamos el contador, contador más más y es 5. Volvemos de nuevo al mientras, teniendo en cuenta que contador es 5, entraríamos en el sí como es 5 y 5 es impar, realmente esto comprobará si es par o impar. Al ser impar no se ejecuta, hacemos solo contador más más. Por lo tanto 6 y contador que vale 5 pasa a ser 6. Si os fijáis, cada dos pasadas incrementamos la suma. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues suma más el contador en ese momento, 6 más 6, 12. Luego la siguiente pasada no cambia porque es cuando es impar y uno en la siguiente 12 más 8, 20. Entonces, por ejemplo, en esta última pasada, cuando contador vale 10, 10 continúa siendo mayor o igual que 10, entra de nuevo. En este caso sí, contador módulo 2, como es 10 entre 2, cabe a 5 y sobra 0, también se cumple. Se realiza la suma sumando 20 más 10, el valor actual de suma, más el valor actual de contador, 20 más 10, 30. Y finalmente se incrementa contador a 11. Y en este caso ya, como 11 es mayor que 10, la condición no se cumple y es cuando termina y escribe pues que la suma de los pares es 30. O sea, sería la salida. Y esta sería una posible solución. Ahora quiero que penséis una forma de resolverlo que sea un poco más eficiente o más simple, ya que en este caso estamos dando una cantidad excesiva de pasadas por el bucle. Se podría resolver de una forma más simple y que sea más eficiente, ya que aquí hay ocasiones que lo único que hace el bucle es una comprobación, siempre es falsa e incrementa un contador. Entonces, una forma de resolverlo podría ser la siguiente. En vez de utilizar un sí, realmente el contador incrementarlo de dos en dos. Esto lo que implica es que no hace falta comprobarlo. Yo sé siempre que voy a sumar un número par. Si a dos le sumo dos y voy sumando siempre de dos en dos, siempre va a ser un número par. No me hará falta en ese caso hacer ningún if. En todas las pasadas por el bucle sé que debo sumar el valor de contador a suma. Fijaros, aquí tenemos esa misma tabla pero mucho más reducida. Empezamos con cero y dos. Luego el bucle mientras es el mismo. Mientras 10 sea mayor o igual que dos, entramos. Hacemos esa suma. Cero más dos es igual a dos. Pero luego con contador hacemos más igual a dos. Esto significa contador igual a contador más dos. Por lo tanto, si es dos, ahora es cuatro. En la siguiente pasada lo que hace es sumar cuatro y dos y guardarlo en suma, que es seis. Incrementa el contador de dos en dos. De cuatro pasa a ser seis. En la siguiente pasada lo mismo. Guarda en suma el valor de sumar suma y contador, que es seis más seis. Seis más seis, doce. Y contador de seis pasa a ser ocho. A continuación lo mismo. Guarda en suma la suma de la variable suma y la variable contador. Doce más ocho, veinte. De ocho pasa a ser diez. Aquí es importante que continuamos dentro del bucle, ya que diez es mayor o igual que diez. Son iguales. Por lo tanto, veinte más diez, treinta. Sería el valor final. Y luego le suma dos al contador. Pasa a ser doce. Entonces, la última comprobación de ese mientras realmente está comparando. Diez mayor o igual que doce. Pero realmente esto no importa. El funcionamiento es correcto, de todas formas. Antes lo comparaba con el once, pero ahora compara con el doce. Entonces, esto es una solución más eficiente al problema anterior. Es importante que empecemos a ver estas diferencias. Además, no solo porque pega menos pasadas por el bucle, sino que en el anterior incluso hacíamos un if. Fijaos que aquí hacíamos una comprobación. Eso internamente el ordenador debe hacer un cálculo para comprobar si es verdad o no. Entonces, en el caso de que sea, ejecuta una instrucción. Y en el caso de que no sea, no la ejecuta. Entonces, todo eso es cómputo adicional que necesita el procesador. Entonces, además de dar más vueltas, realiza más instrucciones en cada vuelta. Por lo tanto, esta solución es mejor que la anterior. Aunque bueno, en algoritmos tan simples no es tan importante, pero sí que es importante empezar a ver estas diferencias. Y además, aquí tendríamos la misma solución, pero con un bucle para. Aquí lo que hacemos es directamente inicializar el contador en el para. Contador menor o igual que 10. Esta es la misma condición del while. Y el incremento, contador más igual a 2. Y dentro del bucle, lo único que tenemos es suma igual a suma más contador. Que aquí incluso no lo tenemos de forma abreviada. Voy a haber puesto suma más igual contador. Y al final, el funcionamiento es el mismo. Bien, pasemos a otro ejercicio. Realizar un programa que lee diferentes puntuaciones hasta que se introduce un cero. Es decir, hasta que no hayamos introducido un cero, ese bucle no terminará nunca. Y en este caso debéis pensar, pues, cuál sería la estructura más adecuada. Además, si la puntuación que hemos introducido es distinta de cero, si está comprendida entre 2.000 y 3.000, ambas incluidas, se calculará la puntuación total multiplicando esos puntos por una base 0,3. Es decir, si ponemos un 2.000, se debe guardar 2.000 multiplicado por 0,3. Y si la puntuación no está comprendida entre ese intervalo, se multiplicará por 0,2. Es decir, si ponemos un 1.000, pues, deberemos multiplicar por 0,2. Se deberá guardar un 200. Bien, lo mejor sería que lo intentaré resolver parando el vídeo y vamos a ver ya la solución. Aquí tenemos el algoritmo que lo resuelve y vamos a ver el ejemplo introduciendo primero un 1.000, luego un 2.000, luego un 3.000 y luego ese 0 que hará que termine el programa. El programa se llama calcular puntuación. Declaramos dos variables que se llaman puntuación y total de tipo entero. En total guardamos un 0. En primer lugar, leemos puntuación. Aquí podemos guardar cualquier cifra. Si, por ejemplo, aquí pusiamos directamente un 0, ya debería terminar y mostrar un 0. De hecho, por ello tenemos aquí total igual a 0, porque si pusiamos un 0, no entraría en el bucle mientras, ya que aquí entrará siempre y cuando puntuación sea distinto de 0. Cuando puntuación sea 0 es cuando saldrá. Entonces, si ponemos un 0, directamente no entra ni en el bucle. Mostraría que la puntuación total es 0. Ahora no es el caso, ya que lo primero que hacemos es introducir un 1.000. Entonces, como esa puntuación es distinta de 0, entramos dentro. Y aquí tenemos un sí, dependiendo de si la puntuación está comprendida entre un intervalo hace un cálculo y si no hace el otro. Importante que aquí separamos sí y si no. Es decir, si se cumple esta condición que tenemos aquí, ejecutará esta instrucción y si no, ejecutará la otra. Y luego ya siempre ejecutará además el leer. Entonces, aquí dependiendo de la puntuación hará un cálculo u otro y luego siempre leerá una nueva puntuación. Una vez haya leído esa nueva puntuación, volverá al mientras y comprobará. Si es distinto de 0, lo mismo. Y permanecerá dentro del bucle hasta que en este leer introduzcamos un 0. Cuando introduzcamos un 0, subiremos al mientras. Esto dará falso y ya mostraremos el mensaje escribir. Entonces, ¿aquí qué es lo que hemos hecho? Pues hemos concatenado dos condiciones. Esto, como vimos ya en las expresiones lógicas, no sirve para indicar que las dos deben ser verdaderas. Esto es una AND, la ilógica. Entonces, esta condición será verdadera cuando se cumpla la expresión de la izquierda y la de la derecha. Es decir, cuando puntuación sea mayor o igual de 2.000 y menor o igual de 3.000, es decir, cuando esté entre 2.000 y 3.000, entonces guardaremos en el total, acumularemos al total, esa puntuación que hemos introducido multiplicada por 0,3. Y cuando no, cuando sea cualquier otro número, lo que haremos será acumular en el total ese mismo total más la puntuación introducida multiplicada por 0,2. Entonces, en primer lugar hemos introducido un 1.000, pues lo que hará será ir al sino. Como en total hay un 0, le sumamos a 0.000 por 0,2, que es 200. Se guarda un 200 en el total. A continuación leemos otra puntuación. Ahora ponemos un 2.000, tal y como indicamos aquí. Subimos al mientras, se cumple, es verdadero, por lo tanto entramos. Y ahora en este caso hacemos el sí y esta expresión va a devolver verdadero, ya que 2.000 está entre 2.000 y 3.000. Por lo tanto, ahora total igual a total más puntuación por 0,3. 0,3 por 2.000 son 600. Entonces, 200 más 600 son 800. Una vez ejecutamos esta instrucción, el sino ya nos olvidamos de él y vamos directamente a leer. Leemos una puntuación nueva, que en este caso es 3.000, y subimos arriba. Como 3.000 es distinto de 0, volvemos a entrar. En este caso, al igual que antes, se cumplirá la condición. Por lo tanto, total será igual a total más la puntuación por 0,3. En total teníamos 800 y ahora debemos sumarle 3.000 por 0,3, que son 900. Entonces, 800 más 900 son 1.700. Después de realizar esta instrucción, bajaremos a leer, introduciremos un 0, subiremos al mientras, y como 0 no es distinto de 0, esto devuelve un false, escribimos. La puntuación total es 1.700, que sería la salida. Bien, ya para terminar, un último ejercicio, y es diseñar un algoritmo para calcular e imprimir el factorial de un número. Aquí tenemos un ejemplo del factorial de 5, que sería 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Es un ejercicio muy típico cuando empezamos a programar. Si hubiéramos puesto el factorial de 3, pues sería 3 por 2, por 1. Entonces, es muy importante que intentéis resolverlo por vuestra cuenta. Podéis encontrar muchas soluciones, incluso de forma recursiva, que eso ya lo veremos más adelante. Lo importante es que lo intentéis. Aunque no lo resolváis, aunque no os salga, no pasa absolutamente nada. Lo que hay que hacer para aprender a programar realmente es ponerse a programar y practicar. Entonces, buscar soluciones que han diseñado otros no os va a servir para enseñaros a programar. Aquí no hay ningún secreto. El único secreto es ponerse a trabajar y a practicar y pensar muchísimo y darle vueltas, intentar buscar nuevas soluciones, incluso diseñar vuestros propios problemas e intentar resolverlos. Así realmente es como vais a aprender a programar. Bien, dicho esto, pues vayamos a la solución del ejercicio. Aquí vamos a hacer un seguimiento respecto al caso de antes, el factorial de 5, que en realidad es 120. Entonces, aquí vamos a ir paso por paso. En primer lugar, el nombre se llama factorial. Luego declaramos tres variables de tipo entero, num, contador y factorial. En num guardaremos el número del cual queremos obtener factorial, en este caso el 5. Contador lo utilizaremos para poder ir avanzando en el bucle y factorial será donde acumulamos el resultado. Lo primero, mostramos el mensaje introduce un número y lo leemos. Ese número lo guardamos en la variable num. A continuación, inicializamos factorial a 1 y el contador a num. Es decir, contador va a ser la misma cantidad que el número que pidamos. Entonces, en este caso, contador sería 5. Por lo tanto, aquí en la tabla los valores de inicio son factorial 1 y contador 5. Luego lo que haremos será, mientras contador sea mayor o igual que 1, fijaros que aquí hemos cambiado la condición, ya que contador lo estamos inicializando a un número más grande y en cada pasada lo vamos a decrementar. Entonces, en este caso es 5. Pues mientras sea mayor o igual que 1, es decir, mientras no llegue a 0, nos quedaremos dentro del bucle. Entonces, ¿cómo conseguimos que este contador llegue a 0? Pues decrementándolo en cada pasada por el bucle en 1. Entonces, hacemos contador menos menos. Esto lo que hará es que en cada pasada se decrementará ese valor. Si vale 5, luego hará 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando valga 0 es cuando saldrá del bucle. ¿Y qué es lo que hacemos antes de decrementarlo? Pues acumular en factorial el valor actual multiplicado por ese contador. Entonces, contador realmente empezará por el 5, luego 4, 3, 2, 1 y 0. Cuando vale 0 ya no lo multiplica, porque 0 no es mayor o igual que 1. Entonces, lo que conseguimos es que en la primera pasada por el bucle, en factorial guardemos 1 por 5 y guardemos aquí un 5. Luego el contador se decrementa, de 5 pasa a ser 4 y lo mismo. En la siguiente pasada ese 20 se obtiene de multiplicar 5 por 4, que es 20. Lo de 4 pasa a ser 3 y lo mismo. 20 por 3, 60. Ese 3 se vuelve a decrementar a 2, 60 por 2, 120. A continuación decrementamos, el contador pasa a ser 1 y en esa última pasada, pues 120 por 1 es 120 y el contador pasa a ser 0. En el momento que subimos arriba y el contador vale 0, el bucle mientras termina. Esto devuelve false y escribe por pantalla el factorial de 5 es 120, que sería el resultado. Aquí además incluso nos podríamos evitar esta última pasada porque siempre la última pasada por el bucle lo que hace es multiplicar por 1. ¿Cómo podríamos eliminar esa pasada? Pues con esta solución. La condición sería mientras contador mayor que 1 y ya está. Es decir, esa multiplicación por 1 no se haría. Entonces contador llega a valer 1, pero cuando vale 1 ya no entra dentro, porque lo que tendría que hacer ahí es multiplicar por 1. Entonces esta sería también una solución completamente válida. Y finalmente, para que veáis un último ejemplo, aquí tenéis una solución con bucle para. Aquí la diferencia es que inicializamos contador anum dentro del para. En segundo lugar tendríamos la condición contador mayor que 1 y finalmente el decremento, contador menos menos. Y dentro de ese bucle únicamente tendríamos la instrucción factorial igual a factorial por contador, que también se puede abreviar con factorial multiplicado igual contador. Al final, como he dicho ya varias veces, el bucle para es una forma abreviada de realizar el bucle mientras. En el bucle for estamos introduciendo esta instrucción, contador igual anum y contador menos menos, directamente en el para. Pero al final es lo mismo, pero ya veréis que en un futuro pues normalmente utilizaréis el bucle para la mayoría de veces. Bien y nada, ya con esto lo dejamos y ya en el siguiente vídeo vamos a empezar con ejercicios de seguimiento de algoritmos para comprobar si se ha entendido bien cómo funcionan estas estructuras de control y también de ver si es capaz de obtener el resultado correcto cuando tenemos algoritmos un poco más complejos. Pero bueno, eso ya como digo en el siguiente vídeo.